¿Qué tal, amigas y amigos? El saludo en este feriado importante, diferentes autoridades han ingresado ya al interior del lugar donde se ha destinado para la rueda de prensa preparada en este momento, el comasónico. Damos la palabra al señor coronel de Policía del Estado Mayor, Edwin Romero Navarrias, jefe de la asunción apartada. Buenos días a las distinguidas autoridades que nos acompañan hoy en esta rueda de prensa, así como también a todos los medios que con su presencia dan también la importancia a la misma. Vamos a hacer una explicación del hecho acontecido semanas atrás, que tiene relación al día miércoles 18 de septiembre del presente año, aproximadamente a las 17 horas, tres sujetos a bordo de una camioneta sin placas habían encendido la máquina retroexcavadora marca Komatsu de propiedad del gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Pastaza, que se encontraba laborando en el sector conocido como cabeceras del Bobonasa, indicando a los moradores del lugar que son funcionarios del GAT provincial y que iban a movilizar dicha maquinaria 150 metros porque se había encunetado otra retroexcavadora. El día 19 de septiembre del presente año, el señor Danilo Andrade, abogado del Consejo Provincial, presentó la respectiva denuncia por un presunto delito de hurto. Posterior, el personal policial de esta provincia procedió a realizar las respectivas diligencias investigativas, toma de versiones, entrevistas, concurrencia al lugar de los hechos. Cabe recalcar que por dos ocasiones el personal de policía judicial se trasladó hasta la provincia de Sucumbíos con el fin de realizar tareas de búsqueda y localización de dicha retroexcavadora. Con los datos obtenidos mediante estas acciones, un equipo de la Policía Judicial de Pastaza se trasladó por dos días hasta la provincia de Sucumbíos, logrando la localización de la retroexcavadora. En la comunidad de Taruca, en una vía de tercer orden junto al barrio del señor Pedro C., quien había manifestado que días anteriores personas desconocidas habían dejado dicho vehículo en el lugar, con lo cual se procedió a revisar los datos corroborando que se trata de la maquinaria sustraía días atrás en esta provincia. Se realizó el ingreso de la retroexcavadora del Consejo Provincial a los patios de retención vehicular de la Policía Judicial en Sucumbíos para poner en conocimiento de la autoridad competente para el trámite pertinente. Por favor, señorita. Dame la palabra a la señora vicepresidenta de Provincia de Pastaza, abogada Jessica Delgado. Muy buenos días, coronel. Señor prefecto, señor jefe de la Policía Judicial, a todos los medios de comunicación y a la ciudadanía de Pastaza. Bueno, la información relevante fue ya hecha a conocer por parte del coronel cómo sucedieron los hechos y efectivamente fiscalía el 18 de septiembre del 2020 a través de la denuncia del procurador síndico del Consejo Provincial se pone en conocimiento del hurto de la excavadora. De conformidad a lo que establece el artículo 196, esto es el delito de hurto por bienes públicos en el inciso segundo. Inmediatamente se realizó todas las diligencias investigativas en cooperación con la Policía Judicial, la Policía Nacional, para realizar todas las actividades de conformidad a lo que establece el artículo 444 del Código Orgánico Integral Penal, esto es las atribuciones de fiscalía, delegar las investigaciones de la Policía Judicial, trabajar con ciertos equipos especializados, como son el sistema integrado ECU-911, para verificar toda la información de fiscalía. También se trabaja con los operativos realizados por Policía Judicial en todas las circunstituciones en donde se podría haber continuado el hecho delictivo, con la unidad del subsistema de reportes telefónicos, en donde se verifican los detalles y el seguimiento de las llamadas entre las personas posibles responsables del hecho. Al encontrarse en la presente investigación, en etapa de investigación previa, efectivamente no se puede dar información del contenido de las diligencias dentro del expediente fiscal. Pero estamos viendo el resultado del trabajo realizado por la Fiscalía General del Estado en coordinación con la Fiscal Provincial, la doctora Maritza Reino, el jefe de Policía Judicial, el coronel Patricio Campaña, el personal de PJ y toda la comandancia de Policía de Pastaza. Se ven los resultados y Fiscalía está cumpliendo tanto su labor misional como la visión que se mantiene a nivel general y hemos estado viendo a nivel nacional que efectivamente Fiscalía ha fortalecido sus principios, ha fortalecido su trabajo conjuntamente con Policía Judicial para que ningún hecho quede en la impunidad. Muchas gracias. A continuación, el atento y cordial saludo al señor coronel Edwin Navas, que está jefe de la subzona de la policía aquí en la provincia de Pastaza. Saludar al pendiente coronel Patricio Campaña, en su calidad de jefe de la policía judicial acá. Y como por supuesto a la doctora abogada Jéssica Delgado, en su calidad de fiscal provincial, que está a cargo de este caso, saludar a los medios de comunicación. Realmente yo lo que deseo es complementar a mi información a lo que se ha señalado acá. Es un hecho que nos preocupa y nos ha preocupado por supuesto porque somos la institución que estuvo afectada y nosotros lo que estamos acá es para ser muy consecuentes que cuando hay un procedimiento que todos los funcionarios del sector público debemos acogerlo y acatarlo, ninguna institución quisiera que se le pierda absolutamente nada. Pero en el caso puntual que aquí se ha indicado, en sujeción a lo que dice que se ha indicado, en sujeción a lo que dice ¿Cómo se puede dar la información? Al estar en una etapa investigativa, nosotros no podíamos dar información excepto la muy prudente. Eso parece que ha incomodado a algunos sectores. No es prudente que alguien se dé para sí solito. Los resultados que hoy se han obtenido ha obedecido un trabajo coordinado y articulado. De nuestra parte, como gobierno provincial, se le ha entregado un expediente de nuestra parte, una investigación interna que permita esclarecer estos hechos. Y fundamentalmente, yo reconozco el trabajo que ha hecho la policía judicial, la policía nacional, a través de la coordinación que se hace con la fiscalía, que ha permitido tener ya resultados importantes. Pero yo sí le pido, señor coronel y teniente coronel, más señora fiscal, aquí no hay adalides. Aquí hay un trabajo efectivo de los que fueron. Esos seis valientes investigadores que se fueron a sitios que, conforme avanza la investigación, luego señalarán. Con lo que la máquina está allí, en la provincia, en este caso Sucumbíos, que yo también aprovecho para agradecer al compañero prefecto, Amado Chávez, que por la distancia le habíamos pedido para que, en coordinación con los efectivos policiales, puedan sacar del sitio difícil que ha estado. Entonces, en esas condiciones, si se ha recuperado la máquina, hoy conviene y compete a los procedimientos internos, y en los próximos días la máquina estará acá. Está ya a buen recaudo, eso es lo fundamental. Operativamente se cumplen las solemnidades dentro de este proceso y llegará para acá bajo cadena de custodia, debemos entender, y se harán las demás pericias necesarias. Con el aparecimiento de la máquina no es que este proceso ha terminado. Aquí, yo sí solicito a la señora fiscal, al señor comandante de la policía, al señor jefe de la policía judicial, que se dé hasta las últimas consecuencias para que se permita dar y ejercer sanciones ejemplarizadoras. Y esto es lo que nosotros debemos señalar, con esto finalmente decir nuestro reconocimiento institucional, porque el gobierno provincial es y ha sido el principal afectado dentro del bien, dentro de las especulaciones que se han dado, pero ventajosamente cuando se actúa como debe ser, las cosas se van dando en derecho, y ahí lo que nosotros decimos, la bienvenida formal, al señor coronel Edwin Navas, que se hace cargo de este comando, y también el reconocimiento al señor teniente coronel Patricio Campaña, por el trabajo, a sus efectivos, a la señora fiscal. Entonces, como tal, vaya de nuestra parte ese reconocimiento imperecedero, y seguimos nosotros en lo que concierne como funcionario público, haciendo lo que debe ser, en apego y restricto, lo que se ha venido desarrollando, y cuando no hay otra persona que permita simplemente hacer que tome otro giro, se ha dado como debe ser, porque ha primado lo que debe ser, y nosotros hemos guardado la absoluta prudencia en dar los mensajes hasta donde puede ser. Entonces, como tal, es una fecha importante, y vaya de su reconocimiento desde la Cámara Provincial, que conforman los compañeros consejeros, tanto de juntas, tanto del nivel municipal, de la señora viceperfecta, de la presidenta de Patronato, y en el nombre mío propio. Muchas gracias. Damos inicio al coro de preguntas por parte de los medios de comunicación. El señor presidente de la Cámara Provincial. Señor David Navas, quisiéramos saber que se ubicó ya, como usted lo ha dicho, efectivamente la maquinaria, la letra excavadora, pero de pronto se detuvo a personas, esa es la información que quisiéramos saber. Sí, quiero darle la palabra aquí al señor teniente coronel Patricio Campaña, para que como oficial a cargo de la investigación, genere la respuesta a su inquietud. Permiso mi coronel, señor prefecto, señora fiscal, Jessica Delgado. En primer lugar, nosotros como policía judicial, como ya se lo ha dicho, está recuperada la máquina, ahí no queda la investigación. Continuamos nosotros hasta cerrar el caso. Y por ende, todavía se encuentran personas por investigar y por pedir boletas de captura en su obra. La maquinaria no tenemos un detenido, pero sí tenemos ya varios indicios donde estamos investigando. Como ya le dijo la señora fiscal, no podemos darles mayores detalles, pero la policía policial se encuentra ya investigando y esperamos en los posteriores días darles a conocer de la situación y del avance que nosotros nos encontramos. Lo bueno que estamos es que sí estamos con buenos resultados y resultados positivos que oportunamente se lo harán conocer. Señor presidente coronel, ¿también ya se deja o se puede evidenciar cuál fue el móvil del ROC? Hay algunas situaciones y algunos criterios. En ese momento nosotros, inclusive la maquinaria que encontramos, estaba abandonada por durante siete días. Lo bueno es que esta maquinaria no ha sido robada para sacarla o hacerla la situación como uso de repuestos, que se le deshuesa a un vehículo, se le desmantela y normalmente ese es el uso que se le da a varios vehículos. Pero en este caso la maquinaria es pesada, no así, porque lo han estado dando uso en ese sector y en algunos sectores del lugar. Tratarán de ser de un lugar a otro. Entonces al momento nosotros esperamos, con todas las diligencias que estamos haciendo, darles mayores detalles al momento que ya se tenga. ¿Qué tipo de uso le han estado? La maquinaria lo voy a hacer. ¿Alguna afectación que haya sufrido el equipo caminero? No, al momento se encuentra completamente normal y está funcionando normalmente. ¿La rotulación le han retirado igual? Lógicamente la rotulación del Consejo Provincial está retirada. Así es. Señora, ¿qué es la señora Fiscal? En este particular, señora Fiscal, al estar en una investigación previa, tenemos conocimiento que su esposo, que trabaja en un medio de comunicación, tuvo acceso a una entrevista a una persona que estaba dentro de la investigación previa. ¿Qué al respecto? Muy buenos días. Bueno, realmente es sorprendente la pregunta respecto del medio de comunicación. Los medios de comunicación, ustedes saben, los periodistas que son profesionales efectivamente, que ellos van y acuden al lugar de los hechos y pueden entrevistarse con las personas que están en la libertad de acceder o no a entregar información. Él hace su trabajo, yo hago el mío, él no tiene acceso a los expedientes que yo manejo, somos unas personas muy profesionales y no se ha obstruido de ninguna manera tampoco la investigación respecto a... Ni siquiera he visto yo la entrevista a la persona, ni siquiera puedo identificar, porque hay varias personas en las que se investigó y se realizó la versión que no fue tomada en Fiscalía, sino fue tomada incluso por la Policía Judicial, en donde yo incluso al momento de los hechos yo no tenía esa información, ese informe dentro del expediente fiscal. Así que esa es la información que yo puedo entregarles. ¿No existe filtración de información? No, no existe ningún tipo de filtración de información respecto a eso. Pero me sorprende realmente el cuestionamiento de los medios de comunicación. Son resillas personales entre ustedes los periodistas, Fiscalía está realizando un trabajo profesional conjuntamente con Policía y efectivamente si su fin es traerme a esta rueda de prensa respecto a eso, yo lo único que quiero comunicar a la ciudadanía es que realmente ustedes me conocen y saben que he hecho un trabajo honrado, un trabajo honesto, y es por eso que con Policía Judicial se ha realizado bajo el principio de reserva, incluso la señora fiscal provincial lo conoce, tiene conocimiento del hecho, incluso se le realizó alguna llamada de mi parte a la fiscal provincial respecto a que se dé conocimiento a los medios de comunicación ya que la cuestión se estaba tornando política y que algunos medios realmente están vinculados políticamente y no en brindar la información relevante y la información veraz a la ciudadanía de Casta. De esta manera se ha dado entonces la rueda de prensa por parte de la comandancia de la policía, el señor prefecto y la fiscalía de Pastaza en cuanto al tema del robo de la maquinaria del consejo provincial en el tema que se mantiene todavía la reserva están en investigación previa la información que se va generando o que se va dando tiene que ser reservada lo ha dicho así el señor Teniente Coronel de la Policía Judicial la misma señora fiscal Jessica Delgado esposa del señor periodista pues Méndez que trabaja en un medio de comunicación y que tuvo acceso a una información que estaba dentro de lo que es la investigación previa que la ciudadanía juzgue lo que tenga que juzgar y que diga lo que tenga que decir mientras tanto nosotros informamos de estos acontecimientos que se va generando en esta hora de la mañana Ecomazónico hasta la próxima